Little Angel Español ¡Wow! ¡Es genial! ¡Increíble! Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Adivina qué es lo que veo, veo, veo Un tiburón que viene hacia mí, mí, mí Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Adivina qué es lo que veo, veo, veo Un pez raya saludando, sí, sí, sí Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Adivina qué es lo que veo, veo, veo Un delfín que hace ic, ic, ic ¡Hola niños! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Rema, rema, rema El bote navega río abajo Alegremente, con alegría Rema sin parar Rema, rema, rema El bote navega río abajo Una vuelta y otra más Ya no puedo más Rema, rema, rema Rema el bote Vamos en camino Bebé al rescate Te salvaremos, sí ¡Sí! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! El puente flotante se tambalea Tambalea, tambalea Tambalea Mucho cuidado hay que tener Para no caer ¡Sí! El puente flotante sube y baja Sube y baja Sube y baja Mucho cuidado hay que tener Para no caer El puente flotante se tambalea Tambalea, tambalea Es muy movido y divertido Lo logramos ¡Sí! Oh, creo que aquí desfrío, cariño Un pirata se fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Era un papi mojado y arriba, abajo Papi empapado ¡Oh, cariño!